Con el objetivo de generar conciencia en la población sobre lo importante de prevenir el cáncer a la piel, la Liga de Lucha contra el Cáncer inició la campaña de prevención 365 que incluye la realización de charlas informativas y entrega de bloqueadores en playas diversas del litoral. Así lo dio a conocer la presidenta de la Liga contra el Cáncer, señora María Tazaico, quien además incidió en la realización de chequeos y protección de los rayos UV durante los 365 días del año. En el Perú tenemos más de 1.200 casos nuevos de cáncer de piel, 500 peruanos fallecen anualmente por esta enfermedad. El 60% de los casos de cáncer de piel son presentados en la cabeza y en el cuello, en lugares que más expuestos están y no tomamos la prevención de cubrirlo. El 80% de los casos de cáncer de piel es causada por la sobreposición a la reacción solar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nosotros debemos ver que el cáncer no se va a heredar, solamente existen factores que predisponen que la persona pueda presentar esta enfermedad. Tenemos, por ejemplo, haber tenido antecedentes de cáncer de piel, algún familiar muy cercano, o sea abuelo, hermano, con los primos, tíos. Pasar mucho tiempo a la aire libre sin utilizar los protectores solares. Algunas enfermedades ocasionadas en la piel lunares, ya sean irregulares, no tengan el mismo color. Vivir o tomar vacaciones en lugares donde existe demasiado sol sin la protección que corresponde. Trabajar en lugares al aire libre. También somos personas que estamos dispuestos a este tipo de enfermedades. Así es, buenos días, estimados periodistas. Hoy día vamos a dar inicio a una conferencia de prensa donde vamos a explicar de qué se trata la campaña 365 días, protegernos todo el año de los rayos ultravioleta. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Mira, las recomendaciones, primeramente, usar lo que usted tiene, el sombrero, usar bloqueadores, retocarse cada dos horas, usar ropa clara, porque las ropas oscuras jalan más radiación solar, tomar bastante líquido, usar lentes para protegernos también de los rayos por la vista. Y, sobre todo, tener una vida más sana, recomendar que tomen líquido y comer bastante fruta. En esta vez nos están apoyando dos empresas, Laboratorios Mayer y la empresa UNIC, que está haciendo una campaña a nivel nacional para el uso de bloqueadores. ¿Esta no es la primera vez? Porque hemos visto que ya van varias ediciones que justamente ustedes promueven esta campaña. Sí, tres años estamos trabajando con el apoyo de las comunidades, los alcaldes de cada distrito, pero este año la Liga contra el Cáncer a nivel nacional nos ha incluido dentro de su programa porque está en Trujillo, está en Arequipa, ICA, que pertenecemos nosotros, Chincha, y nos están dando este apoyo en cuanto a mayor difusión para que las personas tomamos conciencia, ¿no?, de que hay que evitar este posible cáncer a la piel. ¿Cuáles son las delegaciones de repente participantes el día de hoy y a quienes ustedes desean captar? Bueno, nosotros lo que queremos es que las personas mayormente tomen conciencia, los que trabajan al aire libre, ¿no? Las personas que están en las chacras, que están de muy temprano, recomendar a las personas, sus jefes, que le den las facilidades de que puedan ellos facilitarles este mayor número de bloqueadores para que ellos puedan protegerse, las personas de venta, los policías, los periodistas, ustedes periodistas también, ¿no? También se les va a dar un crítico, su sachet, para que ustedes tengan su llavero, para que cualquier consulta a personas que tengan este problemas de piel nos puedan comunicar. ¡Gracias!